Señoras y señores, nos encontramos en esta oportunidad en la calle Inmaculada Concepción de esta municipalidad de Ramón Santana, donde nos encontramos en esta oportunidad. Y estamos recabando información referente a la historia de este añejo pueblo, municipio de Ramón Santana. Y nos encontramos aquí con un viejo amigo llamado Pepe. Es usted Pepe, ¿verdad? Pablo. Pablo. ¿Cómo se siente?